divino y justo juez de vivos y muertos eterno sol de justicia encarnado en el casto vientre de la virgen maría por la salud del linaje humano justo juez creador del cielo y de la tierra y muerto en la cruz por mi amor tú que fuiste envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro del que al tercer día resucitaste vencedor de la muerte y del infierno justo y divino juez oye mis súplicas atiende a mis ruegos escucha mis peticiones y dales favorable despacho tu voz imperiosa serenaba las tempestades sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos como lázaro y al hijo de la viuda de naim el imperio de tu voz ponía en fuga a los demonios haciéndole salir de los cuerpos de los poseídos y dio vista a los ciegos habla a los mudos oído a los sordos y perdona a los pecadores como a la magdalena y al paralítico de la piscina tú te hiciste invisible a tus enemigos a tu voz retrocedieron cayendo por tierra en el huerto los que fueron a prisionarte y cuando expirabas en la cruz a tu poderoso acento se estremecieron los orbes tú abriste las cárceles a pedro y le sacaste de ellas sin ser visto por la guardia de herodes tú salvaste a dimas y perdonaste a la adúltera te suplico justo juez me libres de todos mis enemigos visibles e invisibles la sábana santa en que fuiste envuelto me cubra tu sagrada sombra me esconda el velo que cubrió tus ojos llega a los que me persiguen y a los que me deseen mal ojos tengan y no me vean pies tengan y no me sigan manos tengan y no me tienten oídos tengan y no me oigan lengua tengan y no me acusen y sus labios enmudezcan en los tribunales cuando intenten perjudicarme o jesucristo y divino juez favorecen en toda clase de angustias y aflicciones lances y compromisos y haz que al invocarte y aclamar al imperio de tu poderosa y santa voz llamándote en mi auxilio las prisiones se abran las cadenas y los lazos se rompan los grillos y la reja se quiebren los cuchillos se doblen y toda arma que sea en mi contra se embote e inutilice que ni los caballos me alcancen ni los espías me miren ni me encuentren tu sangre me bañe tu manto me cubra tu mano me bendiga tu poder me oculte tu cruz me defienda y sea mi escudo en la vida y a la hora de mi muerte o justo juez hijo del eterno padre que con él y con el espíritu santo eres un solo dios verdadero o verbo divino hecho hombre yo te suplico me cubras con el manto de la santísima trinidad para que me libre de todos los peligros y glorifique en tu santo nombre amén